En Tampaisa Noticias, el acontecer diario de nuestro municipio y la región. Informativo Regional Tampaisa Noticias. Desde la Institución Educativa de María, la Feria Educativa, aquí están las universidades presentando su oferta de servicios en la educación. Vamos a hablar con cada una de ellas para que la gente de la región del norte de Antioquia conozca las ofertas en servicio. Mi nombre es Witter Torres y soy estudiante de la cadena antioqueña de aviación. En este momento el programa tiene cuatro programas, piloto comercial de aviones, tripulante de cabina de pasajeros, oficial en operaciones aéreas y técnico de mantenimiento de aviones. Estos son programas a corto plazo, cada uno tiene una duración aproximada de dos años y en este momento estamos en inscripciones abiertas hasta el 9 de diciembre. Para iniciar procesos teóricos en el 2022 en febrero. Bueno, la gente cómo puede buscar más información para inscribirse a estas ofertas de servicios. Claro que sí, en este momento se pueden inscribir por medio de la página de la academia que es aviación.deo.com o pueden llamar a los teléfonos que aparecen en las cartillas que les estamos regalando. Ahí pueden contactarnos y ahí les pueden dar una información más detallada. También les pueden contar sobre los beneficios que tenemos, sobre las promociones de beneficios, también como las financiaciones que tenemos con los convenios de las cooperativas financieras que están como aliadas con nosotros. Entonces, esto es como una oportunidad muy buena y muy bonita para los estudiantes que están terminando el grado 11 para que se animen a estudiar lo que tiene que ver con la aviación. Continuamos en este recorrido y aquí está María Cano, la Fundación Universitaria. Ayer las queremos preguntar, bienvenida a Tampaisa TV. ¿Cuáles son las ofertas y servicios que ustedes les traen hoy a la región del norte de Antioquia en esta feria? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, como dijo él, somos la Fundación Universitaria María Cano. El fuerte de nuestra universidad es el área de la salud. Muy puntualmente el área de fisioterapia y adicional a eso tenemos fonodiología, psicología y tenemos también administración de empresas, ingeniería de software y contaduría pública. En este momento nosotros tenemos convenio para el municipio de Yarumal a través de la Corporación Gilberto Echeverry. Un convenio directo con la alcaldía donde les damos a los estudiantes el 10% de descuento durante toda la carrera. Es decir, que las personas que nos le ganan la beca del 100% también pueden acceder a la educación y les damos el 10% de descuento. ¿Y información en redes sociales? Arroba María Cano Oficial en Instagram y nos encuentran también en YouTube como María Cano Video. Una feria interesante. Academia de Belleza Diela también invita a estudiar en esta feria. Escuchemos esa invitación a esta convocatoria de ofertas y servicios. Tenemos unas ofertas muy interesantes para todos los estudiantes, las personas que quieran ir allí. Este año con los técnicos de estilista, de barbería y de uñas, cuidado estético de manos y pie. Tenemos horarios flexibles, formas de pago también muy fáciles de que todo estudiante que quiera acceder a ellos. Entonces, brindamos esa oportunidad ya que esta pandemia nos ha afectado a todos. Entonces, allí trabajamos con una calidez humana. ¿Dónde encuentran mayor información, teléfonos, redes sociales? En la Academia de Belleza Diela, Avenida Los Libertadores, número 16-01, teléfono 853-7623-311-632-9333. Los esperamos para mayor información. Bancolombia también presente en la feria, en la institución educativa de María. Pero que sean ellos las que nos presenten ante Tampaisa TV, ante la comunidad de la región del norte de Antioquia. ¿Cuál es esa oferta en servicios que traen también en temas de educación? Bienvenidos a Tampaisa TV. ¿Cuál es la oferta que ustedes están brindando en servicios? Sí, muy buenos días, muchas gracias. Sí, en Bancolombia también tenemos créditos para todas estas personas que están iniciando su vida universitaria. Tenemos créditos para cursos, todo lo que son por grados, pregrados, cursos inclusive de aviación. Siento que sí, compañero. Y programas en el exterior. Es decir, que se pueden acercar al banco, hacer el crédito para que llenando ese formulario puedan acceder a uno de esos créditos y poder estudiar. Inclusive el crédito se puede hacer en muy poco tiempo. Tenemos créditos que se pueden hacer en 10 minutos. La persona solamente debe tener una actividad económica, va a la sucursal con su cédula de ciudadanía y en 10 minutos le tenemos una respuesta. Tenemos convenios con todas las universidades a nivel nacional, inclusive universidades en el exterior. Y solamente en 10 minutos le damos información de si el crédito fue aprobado o no aprobado. Muy bien, continuamos nuestro recorrido. La Corporación Gilberto Echeverry Mejía, en la institución educativa de Mejía. ¿Cuál es la presencia? ¿Qué temas están abordando? ¿Y qué acompañamiento le están haciendo a todo este servicio de ofertas educativas? Claro que sí. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Marisol Ospina. Como le informaba, hago parte del equipo de la Corporación Gilberto Echeverry Mejía. El día de hoy aceptamos la invitación por parte de la Secretaría de Educación del municipio y nosotros somos la entidad que maneja la política pública en educación superior. El día de hoy venimos a hacerle la invitación a todos los estudiantes del grado de 11 de que ingresen a nuestra página web www.corporaciongilberto.echeverrymejía.gov.co y participen de nuestras próximas convocatorias para acceder a la educación superior, para que puedan estudiar en técnicas, profesionales, tecnologías o carreras universitarias. En redes sociales, para que la gente busque más, ya una información. Claro que sí. Corpo Gilberto Echeverry. Y en Instagram también nos pueden encontrar como Corpo Gilberto Echeverry. Muy bien, continuamos nuestro recorrido. Aquí hay muchas universidades que vienen a ofertar los servicios. También está entonces el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Bienvenido a Tampaisa, el SENA. ¿Qué ofertas y servicios trae para la región del norte de Antioquia y hoy en la presencia en esta feria? Muchas gracias a usted. Buenos días. Como usted lo indica, pues, desde el Centro Textil y Gestión Industrial de la subsede del norte de Antioquia para la primera oferta 2022 traemos 12 programas para algunos de los municipios del norte de Antioquia. Específicamente para Yarumal tenemos la técnica en manejo integral de los residuos sólidos. Es una técnica que por primera vez la estamos ofertando en el norte de Antioquia y, pues, en buena hora decir que el municipio de Yarumal sea pionero. Esta técnica dura 12 meses, 6 meses en su etapa lectiva y 6 meses en su etapa práctica. Para poder ingresar a esta, las personas deben de tener el séptimo grado aprobado, 14 años cumplidos y a partir de mañana, 12 de noviembre y hasta el 24 de noviembre, pues, pueden hacer su inscripción a través de la página del SENA, que es SENA Sofía Plus, y allí pueden hacer su registro. Si llegan a tener de pronto algún tipo de dificultad para ingresar, pueden también acercarse a nuestras instalaciones en la sede del SENA acá de Yarumal para que puedan hacer, pues, el registro y la matrícula pertinente. Y de manera, pues, permanente, en la página del SENA hay una serie de programas del nivel complementario, del nivel técnico y del nivel tecnológico al cual pueden acceder. Bueno, la gente que quiera conocer un poco más de información, ¿en qué redes sociales lo pueden encontrar? Pues, soy sincera, desde el SENA solamente se maneja desde el nivel nacional, pues, unas redes sociales, por ejemplo, Facebook, ellos tienen SENA Comunicaciones, que se maneja, pues, toda la información general del SENA. Pero si quieren, como les indicaba, si quieren obtener información en cuanto a cursos o formación, pues, como tal, pueden ingresar a SENA Sofía Plus. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Exposición Universitaria, Institución Educativa de María, Tampaisa TV, aportando también en este tema social, en esta feria. Junior Flores, ¿qué universidad representamos? Buenos días, Edwin, buenos días a toda la comunidad yarumaleña. Estamos representando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una universidad de carácter público que lleva ya más de 40 años trayendo educación a todas las regiones de Colombia. Bueno, ¿qué servicios traen esta feria? Bueno, tenemos carreras profesionales, técnicos y tecnológicos, especializaciones y posgrados también en todas las áreas. Tenemos más de 85 programas académicos a los cuales se pueden postular nuestros estudiantes. ¿Dónde encuentran los estudiantes de información de esta universidad? Lo pueden buscar a través de la página www.unad.edu.co o se pueden comunicar de manera directa conmigo, que soy el representante de esta universidad para el norte de Antioquia, a través del número telefónico 310-273-7685. Ahí estoy dando la información de manera directa acerca de cualquier programa académico que de pronto les interese de la oferta amplia que nosotros tenemos. ¿Un ejemplo de ofertas? Tenemos derechos, ciencias políticas, filosofía, comunicación social, ingenierías, entre otras tantas, para un total de 85 programas que tenemos en este momento ofertados Edwin y Comunidad Yarumaleña. Los invito entonces a que nos visiten, a que pregunten, a que me llamen, a que se comuniquen y se matriculen con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que además de tener importantes temas académicos tenemos también, tenemos importancia y aportamos al municipio en temas culturales, en temas investigativos y en temas que tengan que ver con todo el desarrollo social y económico y por supuesto educativo. En Tampaisa Noticias, el acontecer diario de nuestro municipio y la región. Informativo Regional Tampaisa Noticias.